Aquí estamos en vivo en MDLatino.TV en el Arnold Classic Ohio 2013 con Nora Raquel Martínez de Ansonción, Paraguay, no? Ciudad del Este. Ciudad del Este, perdón. No, tranquilo, hola como están todos? Muy encantada de estar acá con tu programa. Este, tu compites en figura C? Figura, figura A. Figura A. Recuerdanos la altura, por favor. La altura de figura A es hasta 1.55, yo tengo 1.54. Y cinco estrellas por ser la más guapa en la tarima. Gracias, hola. Tenemos entendido que hayas luchado muchísimo para llegar acá. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, primeramente en mi país en el 2010 estuve participando por última vez ese año y gracias a Dios he ganado los varios, varias competencias que hubo ahí y también el sudamericano que fue en Santiago de Chile en septiembre y luego en el mundial que fue en México en octubre donde también en mi categoría salí el primer puesto. Ahí me quedé hasta este punto. Internacionalmente ya eres muy reconocida. Sí, sí, realmente muy reconocida ya, gracias a Dios, sí. Ok. Y cuántos años ya tienes con este deporte en esta categoría? Bueno, realmente empecé en el 2006 a competir y desde ahí no paro. Ok. Y muchos paraguayos. Paraguay es un país relativamente chiquito, pero hay muchos buenos competidores de buen nivel de Paraguay. Muchísimos atletas que están ya también en el circuito internacional y también tenemos el atleta pro que es Pablo Ayala, también es un compradriota nuestro. Sí. Ok. Tenemos aquí con nosotros el Pedro Cantero también que competía, ¿no? Sí, él es nuestro preparador, el Pedro Cantero. El año pasado estuvo compitiendo aquí, salió bastante bien. Ok. Ahora vuelva a competir nuevamente. Sí, yo creo que sí. Este año nos estás cuidando a nosotras. Ok. ¿Hay un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente? Ay, sí, a todos los compatriotas paraguayos, en especial a mi familia que me ha apoyado bastante para estar aquí y a todas las empresas, mis sponsors que me han ayudado bastante para lograr este objetivo. Sí, Farmacias Energy. Sí, Energy en Asunción, Paraguay. Ok, muy bien. Bueno, hasta la próxima y vamos a ver cómo sale hoy día Nora. Nunca te dejes por vencido. Gracias. Nunca, nunca, nunca. Perfecto. Y otra vuelta. For the right, please. To the right. To the right. Face to the judges, please. Thank you, ladies. Great glasses. Take the 4-place award presented to competitor number 83, Nora Martinez. Helen from Better Bodies and Gas presented to competitor 201, Katerina Koselka.